Por primera vez en la historia de este canal de televisión, este canal está en vivo y directo en todos los aconteceres importantes de nuestro país. Por eso nosotros estamos cubriendo exactamente lo que acontece en Jaina, en Quitasueños. Y para eso tenemos a United desde el Centro Noticias que nos va a adelantar y a detallar mucho más. Adelante United Almanza. Gracias, así es. Siendo las 7 y 18 minutos de la noche, continuamos desde la zona donde ocurrió el accidente que ha cobrado la vida de 10 personas hasta este momento. Hay que resaltar que aproximadamente hace media hora fue sustraído el cuerpo de la víctima mortal número 10, cuyo nombre Rosaura Campuzano, que se encontraba en este lugar todavía en la parte donde se desplomó los dos vehículos que chocaron en el día de hoy. Yo quiero que nosotros hagamos una visualización de cómo se ve esta zona acá, donde todavía pues varios chicos se encuentran extrayendo cemento de los que estaban en la patana que colisionó hoy en el día de hoy. Hay que resaltar que las autoridades hablan de la posibilidad de que todavía haya una persona acá ya que se encuentra desaparecida. Es una persona que no ha sido localizada en ninguno de los hospitales donde se ha trasladado a los heridos, pero tampoco se encuentra en ninguno de los listados de las personas fallecidas que han sido pues trasladadas desde este lugar al hospital de Barsequillo, pero específicamente a la morgue de ese lugar. Hay que resaltar que específicamente no había muchas autoridades cuando fue encontrado el cuerpo número 10. Nosotros que estuvimos acá desde tempranas horas pudimos ver poca presencia de autoridades, solo quedaba parte del Ministerio de Obras Públicas que se encontraba haciendo levantamiento de las carrozas que quedaban, de los dos vehículos que pues chocaron en el día de hoy. Sin embargo, pues luego de que los chicos que se encontraban extrayendo cemento dieran la voz de alerta de que habían visto la mano de una persona, pues las autoridades vinieron y entonces efectivamente se trataba de una mujer. Aquí estoy con Starlin Pérez, quien es una de las personas que se encontraba pues extrayendo cemento acá. Starlin, ¿cómo se dieron cuenta ustedes de que había una persona ahí debajo? Estaban buscando cemento, que sacamos una funda, ahí estaba ella abajo del cemento. Más o menos, ¿cuántos cemento extrajeron ustedes para darse cuenta de que había una persona ahí? Como dos sacos de esos grandes que ellos usan. Sí, cuando abrimos uno, lo estaban sacando, cuando vamos para el otro, ahí mismo estaba ella. Ustedes que tienen rato trabajando aquí, extrayendo cemento, ¿piensan ustedes que puede haber otra persona ahí, ya que las autoridades dicen que hay una persona desaparecida? Claro, puede haber otra persona porque eso es hondo, entonces arriba está, tiene mucho cemento, tiene mucha funda, hay mucha funda, puede haber más gente. Gracias, Starlin. Bueno, Starlin junto a un equipo de varias personas han estado pues extrayendo cemento y a su vez pues esto ha servido de ayuda para dar con personas que hasta este momento se encontraban desaparecidas, como era el caso de la señora Rosaura Campuzano, quien lamentablemente pues se suma a la lista de víctimas mortales de este fatídico suceso que impactó a la comunidad de los Bajos de Jaina acá en la provincia de San Cristóbal. Ese es el panorama que se vive acá en esta zona, por lo pronto yo voy a retornar con ustedes al estudio. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí, básicamente, si saben la magnitud de la cantidad de cemento que transportaba esa patana, me imagino que el joven, tal como dijo, dijo que eso era muy profundo y sin embargo siguen excavando. ¿Saben qué cantidad de cemento transportaba esa patana? Bueno, de manera exacta no se ha informado la cantidad de cemento que trasladaba esta patana, sin embargo, pues era bastante, ya que como pueden observar se ha sacado muchísimo cemento, todavía queda bastante y pues nosotros que estamos en la zona todavía se ve que gran parte de esta cañada donde ocurrió pues el accidente se ve muchísimo de este material pegado todavía, por lo que no se descarta la posibilidad de que esa persona que está desaparecida pues pueda ser hallada acá todavía. Las autoridades de la defensa civil había manifestado que no se había podido dar con esta persona, ya que el cemento se mojó y pues ya se encontraba pavimentado y ya se estaba endureciendo, incluso fue con picos y palas que lograron pues terminar de dar con el cuerpo de esta décima persona. Así que nosotros esperamos de manera oficial que se pueda dar el dato de cuánta cantidad de cemento se transportaba en esta patana y saber todos los datos que hasta este momento siguen siendo un misterio. Nosotros estaremos acá para esclarecer todas esas cosas que todavía no se han podido confirmar, sin embargo, por lo pronto yo retorno con ustedes a los estudios. Gracias, Yonari Almanzar, desde Los Hechos, en vivo y directo, señores, esto nunca había visto, pero así estamos, nosotros dándoles seguimiento y decirles que estuvimos atentos y presentes cuando estaba transmitiendo este mismo canal, en el momento en el momento en que descubrieron el cuerpo de la señora Almanzar y que uno de una persona que parece ser su hijo estaba llorando, dando gritos en ese momento. Qué tristeza más grande, así que vamos a pedir que juntos nos aunemos todos en este país para llevarle paz y tranquilidad a tanta gente que está sufriendo y no solamente ellos, sino también a los rescatistas que pueden sentirse abrumados y tristes en estos momentos. Vamos a ver.